Si no te la grabas la mano inicial, es que yo creo que ni la cargas, ni... Ya, ya, pero eso, hay muchas cartas que si no la jugas en mano inicial, olvídate de ella. Tendrían que sacar un rayo 2.0 que dijera, me de carga mágica 30 a todas las cartas de tu mazo o algo así. Igual, también hay otra cosa. A ver, Jory, me gustaría seguir jugando al juego, o sea... Ahí volvemos a lo que pasó con la tienda. ¡Ah, qué divertida la tienda! ¡Ja, ja! ¡Meme, meme, meme! Sí, bien, meme, ata, que se puede jugar. Que asco, exactamente. Que asco la bachada. Imagínate que una carta de uno te gane la partida. Imagínate que aparece un mazo viable que te gana el 7-8 con esa carta. Que literalmente gana la partida con uno. No hay counterplay, no puedes hacer nada, porque no le puedes entrar en ningún momento. No es serafín que le podías hacer más a la moneda. Bueno, ahora hay counterplay para la tienda. Ahora hay counterplay para la tienda. Porque hay 38.000 remuales. Y tú, porque te juegas a uno... ¿A uno activado? ¿A uno activado? Te pones un mazo full de evoluciones en Credical y te pones a uno y es de todo el daño reducido a uno. Ajá. Vale, con la arcana celestial antes que la tienda. Eso es complicado, ¿eh? Ese es el problema de esas cartas que... Realmente no pueden ser buenas, porque si son buenas están rotas. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, hay que seguir permitiendo que la gente juegue al juego. Y como este no es un juego en el que solo puedes jugar en tu turno, tienes que poner un limitador. Por eso le han puesto carga mágica 50, no 40. Sí. Porque si no es que es lo que hiciste. Sería gana de destruir el juego. Voy a contestar DS, que para mí DS sigue estando muy barato. Hombre, con Kwon estaba pensada para que se pudiera llegar a hacer, porque tenías las cartas mágicas habituales más las que meten las cosas de Kwon. ¿Imaginaros la carta esta nueva que han sacado que cambia el coste de carta aleatoria? Ay, Dios mío, no. Eso sería... Esquerosísimo. Esa carta... Porque no todas las cartas se diseñan para que sean buenas, eso es claro, ¿no? No, no, obviamente. Hay cartas que son para el espectáculo. El hombre tarta. ¿Qué? El hombre tarta. Sí, hay cartas que son buenas. Esa carta nunca fue pensada para ser buena. De hecho, que sean buenas sería un problema, casualmente. Imagínate que la carta de 5 esa fuera buena. Exactamente. Sería un problema, porque sería una mierda jugar con él o en contra, ¿no? Ascaroso. Por eso muchas veces, de hecho, Hearthstone pasa mucho, que se diseñó una carta que por 2 era un hechizo que cambiaba tus hechizos del deck por unos aleatorios que cuestan 3 más, manteniendo el coste que tenían. O sea, un hechizo de 2 se transformaba en un hechizo aleatorio que en realidad costaba 5, manteniendo su coste de 2. Exactamente. ¿Para el espectáculo? ¿Para el espectáculo? Bueno, no, era buenísima. Era buenísima. ¿Qué pasó? Terminaba nerfeándola, obviamente. Pero a ver... Ok, porque no es gracioso si el deck es bueno. A ver, pero... A ver, pero... A ver, si nos podemos explicar de razones por las cuales yo dejé de jugar ese juego, está... El Jaxaron, está Ragnarok, están los misiles mágicos, o sea, yo jugué con un mazo en el que todas las cartas del mazo, cuando las jugabas decía, escoge entre 3 que se generan aleatorias y juegas así. Y llegué a ganar muchísimas partidas y subir mucho de rango, por esa mierda. O sea, yo dejé de jugar ese juego porque había cosas muy estúpidas. Tenía dos problemas. Uno era que la carta estaba buena, era buena, y la segunda es que no era aleatoria una mierda, porque había muy pocas cartas. Exactamente. Y las cartas que venían eran muy buenas. Si las cartas que venían eran muy buenas. Si las cartas aleatorias tienen un gran porcentaje de ser buenas, también es otro problema. Es que yo jugaba con ese mazo porque es que sabía que si o si me salían escarabajos y los escarabajos estos se multiplicaban y eran inmatables. Y cuando moría uno, otro ganaba buffo. Era súper estúpido, era muy estúpido. Y siempre está el botón de pánico de juego, la legendaria del mazo, que solo llevas una copia de legendarias y dos copias del resto de cosas, cosa que nunca me gustó. Y haces... Vomitas en la mesa y pasan cosas. Y pasan cosas. A Nippe no le gusta eso. Hay muchas cartas que se diseñan así, ¿no? Al final no todo tiene que ser el súper competitivo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No, pero cuando lo pintan como el súper competitivo y el de super habilidades y todo lo demás, y ves que los que ganan mundiales dejan el juego porque dicen que no puedo confiar en ello. Pero bueno, vamos a otra partida en la cual no hemos visto los mazos. Y vemos que van con vampírico. ¡No, no, no, ninguno! ¡Vampírico, eh! ¡Qué clase es nueva! Supongo que fue... Y forestal. ¿Evoz? ¿Evoz? Sí, habiendo Laura y Ramiro de esa evolución. ¿Cómo se pasa con Evo un top 8? ¡Qué joder! Y el otro con seca, ¿eh? Y el otro con seca. Con seca es más probable porque con seca puedes hayrolear. Simplemente con un mevo que vas hayrolear una por... ¡Hombre! Le haces un doble... Un doble Grimmie y ya está. Un doble Grimmie. Lista muy normalita, ¿eh? Lista muy normalita del Devo, ¿eh? Yo el Arcángel, por tres. Bienvenidos al inicio de la expansión. Bueno, aquí Drazula, no hay duda que... Bueno, le puede exilar a esa seca. Y lo humilla profundamente. ¡Adiós seca! Esa seca está mal jugada. Muy mal jugada. Es bastante difícil que te la quiten, pero te la pueden quitar. Y tampoco aportaba nada estando en la mesa. Si, no ganabas nada con tener esa seca ahí. Bueno, aquí... No es que fuera mal. Si fuera mal todavía. Aquí Drazula, supongo. Y... Y Cara. O otra de arias. A mí me gusta... A mí me gusta la... La de los dados. ¿Otra? Tirándote los borros y sol. Hombre, también es cierto. Porque aquí no te sirven de nada. No, tú no vas a matar de nada. Así que... Si, si. No es mala opción. No pasa si. No pasa si. No, pero... Drazula no va a morir. Drazula... Va a estar ahí muy dos turnos. Así que cuando te lo tienes antes muere. Por eso digo... Poder jugar simplemente la otra y... Mejorar el turno que viene. Si, me gusta más la oficina. Es que la mano esa es muy mala. Aunque pudiera, no te lo va a matar. Bueno. Aquí, Alberta. Dudo yo que no la juegue. Si, Alberta autoplay. No, aquí casi no. Alberta tradeo a la 2-1. Está lo de... Está lo de robar una carta... Extra. Porque robar una carta extra... Mejora probabilidad de... De arias. Bueno. Lo va a hacer ahora. Lo va a robar dos cartas. De hecho, podía jugar el bosque... Y levantar tu nada. Por ejemplo. Y ahí robabas dos cartas... Y mejorabas la probabilidad de tener... Aria. A lo mejor... A lo mejor... ¿Sabes qué es lo que quería hacer? Esperar a que le tocara una Laura. Cuanto más tardara... Más posibilidades de que le tocara una Laura. Puede ser. Puede ser eso. No sé. Bueno. Ahora lo que pasa es que se le queda el turno... Ahora lo que pasa es que se le queda el turno... Lo que pasa es que yo también la pate. No es broma. A ver si se roba... Si se roba a Aria... No. No. Eso también la pate. Porque ahora le hace demonio 5... Le hace... Nereya al 6... Nereya al 6... Ya es... Se acabó. Porque Nereya es que se le parte por la mitad del mazo a... A este Hugo. Ahí sin seca... No puede hacer nada. Pero... Pásenle por privado que se rinda a Skisbar. A Skisbar ese. No puede hacer un parque. Digo... Se se roba ahora, tú lo ves con tu espuma. No, ya está. Ya está. Madre mía, y con las manos que has sacado de robar peor todavía. Trude doble Nereya. El demonio al 7, mira que tiene, el demonio al 6 y el demonio al 7 No, Nereyas, a full Nereyas le gana Yo creo que con la seca en mano igual se puede O sea, lo bueno es que podría haber limpiado la Nereya, creo, porque llega a 10 para ese turno Pero, meh, tampoco roba a Aria, ¿sabes? Con Aria y la seca de esa en mano Otro combustión, madre mía No sé si es tan bueno acá, porque es 7x255 que realmente no tienen guarda, así que No, pero a la hora de cargar al Grimear cuando tú vas primero es muy importante ¿Te suicidaron al Luzar? ¿No se lo has suicidado? ¿Para que le salgan dos turnos? Yo creo que sí, ¿no? Merece la pena más que la verdad El 7 pero sale sin el EGIS, o sea, un poco me Es que ahora, ¿sabes lo peor que tiene ahora mismo Stigbar? Que no puede matar a ese bicho No lo puede matar No lo puede matar No puede matarlo de la forma Tampoco va a poder matar a la Nereya Tampoco puede, pues ya Lo que ha dicho Sai, si que el Sai lo ha dicho, si ya ha perdido Sí, sí Y además es que la Nereya, es que la Nereya va a evolucionar gratis y eso es terrorífico ¿Eso roba algo? 1, 2, 3, 4... A ver si se hace su Mousker, sale un quips, sí, algo robará Y si trae a la Alberta que le sale, puede matarla Puede matar el 5 o 6 Que va a estar obligado a hacerlo Está obligado a hacerlo Lo que pasa es que no sabe lo que le viene después No tradea Wow El macho, sí, sí Se ha curado, se ha curado, se ha curado Casi juega, no, no, eso es que ha robado dos veces, madre mía, ya estoy flipando yo Ha puesto un turnazo en ella, ¿no? Llevo todo, todo, ¿no? Se evoluciona también Sí, sí, lo evoluciona, es más supervivencia Sí, si le entra un greener luego, viene bien ya O sea, mira, imagínate que tuviera secado para limpiar ese behemoth ¿Y qué? Los amigos de la izquierda también pegan Puede usar la alberta para tradear el... La nereya, pero el 56 sigue ahí, se baja 10 de vida, ¿y qué? Sin área... No, no puede Todos los bichos... Todos los bichos se mueren con el área del behemoth O sea, todos Los bichos se mueren con los bichos Te veo la área Con secada área capaz y algo, capaz y algo, sí Pero... eh... Es que ni siquiera puede jugar a Shamisama Es que no pasa por ese monstruo Es que no pasa por ese monstruo También, pero cuando quieras rendirte ¿Por qué no has jugado a la seca antes? No quieres robar una carta Eh... robar es... No estás entendiendo el macro game de no querer robar una carta extra No lo estás entendiendo Mira, mira, mira que me ha venido ahí Qué pena que ahora venga otro hijo Buenas noches Ay dios mío A ver... demonio, sondoabo... No, no... Bejimo Demonio sondea la cara Es que sondea la cara Nereya no sale con el demonio No, es verdad, es verdad Es verdad, con el demonio... Y no necesita lo guard No te va a hacer 18 No está bien Si Mira, si tuviera... Si tuviera sido una partida, digamos Con consecuciones normales Y no que se esté comiendo tremenda verga Si hubiera jugado más conservador Con acciones a los 5 En vez de los 10 Pero no, acá es combustión directamente Si no tienes una área puesta Pues no te importa el tema de que se mueran las cosas No te mata nunca Si nadie, acá no te mata nunca Primero, no tiene cargado O sea, debe ir 13, 14 Con suerte, con suerte Tiene 12 sombras Ni hay 12 sombras, así que cuenta Si es verdad, estoy siendo demasiado optimista Esto no tiene 12 Esto debe llegar a los 10 Bueno, hay alguna alberta que se ha exiliado Eso no produce sombras La verdad Dos alberta que se fueron vanished Tres al... no, dos alberta que se fueron vanished Sí, quizás está por ahí 13, 14 con las que están en mesa Pero da igual Como si fueran 10 Como si fueran... creo que con 17 tampoco ¿Sabes? Pues... Lleva apenas 5 a la cara solo Ok Bueno, ha ganado de todas formas O sea, no puede evitar eso De hecho, le puede costar caro Como perder otro turno Como perder otro turno de mi vida, ¿no? Exactamente ¿Pero hay alguna forma de que pueda matar al Vegemo Con lo que tiene ahora? Eh... Haría a alberta ¿Te sirve? La única Y ya está Y ya está, ahí termina mi play Espero que te haya gustado Solo le responde con 15 de daños En la mesa Sin contar que Kale le tenga un Grimmie O algo Ese es el problema Sí, la Combustion, sí Está 7 Es simplemente un golpe de 5 Que no te puede matar los dos Y Marcelalo usa O sea que... A ver, juega todos los de uno de vida Y comete el areado Así... y nos vamos todos felices Jajajajaja Jajajajaja Si ya está, si quiere más Además, como tiene que jugar a alberta, sí o sí Ese Fobofatu no le puede sacar partido Jajajaja Es que es... es triplemente triste Buena Buena Y se ha acabado Bueno, la ha curado Jajajajaja Jajajajaja Sí, muerto Uy, mira quien viene ahí Grimmiear, por si acaso No, no, no No se lo tiro No, pero el tiempo Jajajajaja Jajajajaja No estaba ni cargado El Grimmiear, eh No Porque no jugué al... Porque no jugué al Combustion Todas las evoluciones que tuvo La única que le salió gratis Fue la de... La de Nereya Tiene... Tiene 3, ¿no? Jajajajaja Sí, 3 Necesitaba el Combustion, si o sí El Demonio El Demonio La Nereya Y el... El Végimo Bueno, vamos a ver ahora con el de Dimensional A ver que... Como... Como sale ahora mismo... Stickar con lo que tiene ahí ¿Nigremante o Forestal? Que esa... Es Artifacto... O puede ser Evo Pues... no sé... Estás jugando Evo... Blood Pues... me peoró cualquier cosa No me podemos vestir Yo... Yo... Lo veo que va a jugar Evo No, no, no... Mira, mira... Viendo... Viendo dos fábricas ahí... No... Jajajaja ¿Para cómo es que se llama? Modestia no... El Primo Tolerancia Tolerancia Jajajajaja Si, imagina... Pues mira... A ver si yo... Tolerancia... Sí, es Tolerancia ¿Con la mano del Portal? La mano del Portal... De Dimensional es brutal Bueno... Es... Sí, sí... Mira... Aprendió... Aprendió que la Seca no... En turno 1 Ya... Ya lo entendió... Creo que... No sé por qué no lo enseñan... O sea... No es que haya una explicación... Tampoco... No... Bueno... Te puedo dar una explicación... Que es que cambiaron de Admin ayer... Te sirve... Te sirve... Y tiene 3 secas... Bueno... Ahora supongo que tirar a la Alberta... Para matar... El... El... El Espinaria... 3 secas un poco pasarse... 3 secas un poco pasarse... Sí... Sí... Tremendo Admin, ¿verdad? Estaba metiendo a los 5-2 en el top... El... Era el... No había una situación... Enyah... Había una situación... Que había una situación... El que iba a PERCEDO... Mentira... Es que este barco le ayuda... Ayer... Ayer... Va, aquí... El barco de la ingeniera... Yo creo que... El barco de la ingeniera... Y... Te la ves hacia... Sí... Yo aquí no tiraría... El silencio... ¿Para qué? Quicksilver... A ver, puede, porque realmente... ¿Para qué la vas a usar? Hombre, el siguiente turno va a tener a la ingeniera La ingeniera te va a poner a tocar mi paradigma, tienes dos silencios Y más aún sabiendo que estás contra un mazo de Aria que va segundo Te puede jugar a Aria con sus hadas y puede silenciar las hadas Sí, o silenciar la que roba, por ejemplo Es una 2-2 que no molesta, pero si la dejas viva, problemas, ¿no? Creo que tiene más valor silenciar, no silenciar, sino descontar más tarde Exactamente Más que nada, te menos dos en esta y uno más en mano que va a generar Es que además va a generar ahora uno Eso también hay que tenerlo en cuenta Va a generar uno, hay otro posiblemente que va a generar Va a generar otro en el turno 5 O sea, puede que triplique el efecto si se lo guarda Aparte este match va mucho de velocidad Y ese silencio de descontar cosas es muy útil Pues no, pues no Es que además, ¿por qué la silencias antes de chocar? Porque si la chocan no la puedes silenciar, mago Eso me ha gustado Ya, ya Buena explicación, eh Veo que estás atento La puedes silenciar mientras estás chocando A ver si te da tiempo Ahora, a ver, a ver el problema Ahora el problema es que ¿Fabrica o no? ¿Hay huevos? Yo creo que sí A ver, si no, pues al Wisp como un retrasado O si hay huevos de Fabrica Hay huevos de Fabrica Hay huevos y sobran Y evolución de sal que tienes en la mesa Y los tampas contra Aria Sobran huevos Sobran huevos Sobran Ahí está Sobran Evo Facer No, no, no creo que esté tan loco Bueno, bueno No contra mazo de Aria activada Se están pensando, eh Ojo, ojo ¿Está en verde? ¿Está en verde? Me informan que está en verde ¿Me confirman? ¿Me confirman que está en verde? Ojo ¿Te quieres pegar a la zurra? ¿Te quieres pegar a la zurra? ¿Te quieres pegar a la zurra? Mago, mago ahí al final El siguiente turno El siguiente turno Yo supongo que hará la ingeniera Robará dos cartas Otro cambio de paradigma Silencio ahora sí Y a partir de ahí lo que quiera Sí, empezará a robar mucho No veo bastante autoplay Lo de jugar ingeniero Androide Mira, tiene otra Aria Ah, pues Esta Aria Y otra Ada Y ya está Aria más que nada Para generar los dos Pichos que te puede generar Ah, no, no Mira Red Tracing Bueno, sí, a ver Si ven para traer las Adas al final Y así activa A la Alberta esta Y Alberta Pega 2 No veo necesidad de ser Evo Si era Evo, ¿verdad? Sí, para protegerla No, Evo para pegar a la cara Para dejarlo Porque después te quedas sin... Pensás que este Kate no te gasta Evo O sea, vas a ser Evo pero no te gasta Evo Eso es cierto, es cierto Para apurar el daño Para apurar el daño Sí Si no estás perdiendo daño, realmente Creo que con uno es suficiente Para contestar cualquier cosa que te puedas hacer Bueno, teniendo Fabrique y Miriam Esto puede ser una maldita burrada El problema es que Miriam en este matchup No, a ver La va a utilizar para matar al 1-2 Que ese no pinta nada ahí Sí Por eso te digo Que tiene otro cambio de paradigma más Y no silencia... Yo silencería antes No sé si tirar otra Android Para tener otro paradigma No sé si hay otro paradigma O es mucho paradigma innecesario Yo creo que está bien Porque como tiene el silencio Fíjate que bueno sería Si tuviese los dos silencios Ya Con tanto paradigma Siendo realista se hubiera quemado tal Con un silencio Yo creo que está bastante bien ahora mismo Lo único es que ahora Cualquier cosa que se robe Se va a quemar Y depende de lo que se queme Pues le puede doler más o menos Pero vamos que tiene una cantidad de daño Mira, tostada Tostada Se lo está pasando pipa Volver a sacar Alberta Y tirar Samu Va por ahí el turno Va por ahí el turno O sea, traer a los dos Genial Y el resto del turno Sacar Alberta Intentar maximizar daño Exacto Y aquí hay Intentar gastar Cargar esa Que le tiene la estrella ahí Riendose Sí Y evolución Alberta Claro Lo que tenía que haber hecho el turno Exacto Bueno, ya está 12 de vida Ya le está diciendo Cúrate No sé cuántas cargas va Del Cozo Pero no está ni en amarillo Así que Falta una vida Por lo que veo Se la ha quemado una Miriam Bueno No es menos importante realmente Ahí va el silencio Escanea Oh, qué bueno ese silencio ahí Uno Uno Más silencio Si roba Bajamud lo mata Sí Eso es lo que tiene que buscar, ¿no? Ahora Su Bajamud Casi se buguea ahí No se está robando el Bajamud Si se roba La Aramia También lo puede llegar a matar Creo que no le ha dado Si estampa cosas, sí Bueno, si tiene que poder Estampar cosas, ¿no? Si ha jugado este Es que ya no Ya no quiere Bajamud Ahora cuando se lo queman No, pues se ha quemado la Aramia No se ha generado el paradigma Vean una tarde Le ha costado Pusy play No está ni en 10 Tras día eso Y genera otro cambio Y paradigma Ya que estás haciendo Pusy play Lo haces del todo, ¿no? Pero anda Mira, aquí está ahí Bajamud Bueno, le entró a recontra tarde, ¿no? Creo que no le daban los robos No Siguiente turno Ya sí que es letal Si tienes uno con Bajamud Debería ganar Sí Ah, no, sí ya está Porque ahora se mueran todos Pasa para Dima 0-0-1 y 2 Y eso es Incluso una de 3 Que va a acabar Va a acabar teniendo PP Para la siguiente partida Da igual lo que haga el Forest Si no incluye matarlo Cosa que no puede No, tiene primero que pasar Por encima de lo que hay ahí Y ha empezado Como curándose Y eso no No sigue la sinergia De lo que está buscando No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta Mira, si podía Ya no lo puede Porque no se suicidó De la 4-2 A ver, tiene acá Una más y otra más Por la Alberta O sea, juega seca-seca Por ejemplo Y la Alberta Y eso ya sería para matarlo Pero Claro, no le da las cargas Básicamente Se vuelve a esta Alberta ¿No quiere dejar mesa? Ok Porque estará pensando Que no le ha podido matar Porque no le he matado El turno anterior, tal vez ¿Quiere que van a ser Guardos 12? ¿Quiere que van a ser ¿Quiere que van a ser ¿Quiere que van a ser Guardos 12? ¿Quiere que van a ser Sí, no le quiere dejar mesa O sea O sea Es que aunque deje la guarda Se muere igual Ya está Sí, sí Están más que muertos O sea Lo que pega esa mesa No es ni normal Puede hacer el OTK completo Es que ni siquiera Tiene que jugar el cuarto No, no, es que estamos Estamos en West Recordemos que estamos en West Sobraban 8 daños Creo, más o menos Sí Tiene daño solo Bueno, me voy a comer Este cuarto de final Ha sido Muy difícil De que lo pudiera ganar El rival O sea A uno le ha ido La cosa muy bien Al otro Pues Como que En una área No quiso aparecer Y en la otra Pues no era El enfrentamiento apropiado Aquí se ha visto No sé No voy a decir Que ha ganado con facilidad Pero esta partida Es que No ha podido hacer nada El palestad No, no El palestad No, no El palestad El palestad El palestad El palestad